Se desmorona Movimiento Ciudadano y es que el pleito entre Enrique Alfaro y Dante Delgado está llegando a niveles que nadie se imaginó. Ahora, Dante Delgado tronó en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y es que está furioso, está enchilado, porque el partido naranja se encuentra en crisis, en urgencia y al borde de la extinción. Y todo porque Enrique Alfaro está buscando apoderarse de este partido y apoyar a Xochitl Galvez. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en esta entrevista? Porque, ojo aquí, Dante Delgado se puso rojo como si fuera tomate, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el pleito entre Dante Delgado y Enrique Alfaro está llegando a niveles que nadie se imaginó. Ahora, el partido naranja se encuentra al borde de la extinción. Y podemos decir la verdad, todo se trata de una lucha de poder, por ver quién se queda con las migajas de este partido político que gobierna Jalisco y Nuevo León. Y es que, familia, Enrique Alfaro salió a despotricar en contra de Dante Delgado en el programa de Ciro Gómez Leiva. Y esto, obviamente, ya llegó a los oídos del líder de este partido. Escuchemos qué fue lo que dijo Enrique Alfaro de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano. Porque aquí ya vemos la mano de Claudio X. González, que está tratando de empujar a Enrique Alfaro para controlar MC. Veamos el video. He tenido mis reservas sobre los políticos que no saben hacer otra cosa, que por eso se abrazan de esa manera, yo diría, enfermiza al poder. Yo estoy listo para quedarme, para irme, pero en principio mi decisión es esa. Y evidentemente estoy también dispuesto a aportar lo que me toque. Desde mi responsabilidad en Jalisco, por supuesto, nuestro principal compromiso es que el proyecto que hemos construido acá con tanto esfuerzo tenga continuidad, que se defienda desde lo local también una idea nacional. Y en eso me voy a concentrar, a cerrar mi sexenio como un buen gobernador, entregar buenos resultados, y por lo pronto mi decisión es esa. ¿Cómo tomaron tus compañeros, porque son tus compañeros de partido, la noticia, el mensaje del viernes? Me imagino que te habrán llamado, sí, los de Jalisco y los de la Ciudad de México. No, Ciudad de México, claro. No, en Jalisco hay un cierre de filas absoluto. Yo agradezco mucho la solidaridad de las mujeres y los hombres con los que he hecho equipo desde hace muchos años. Eso para mí tiene un enorme valor. Aquí estamos bien unidos, estamos listos para enfrentar el 24 en términos del proceso local. De la Ciudad de México, pues no, no recibí solamente ninguna llamada. Es la historia que hemos vivido los últimos meses, Ciro. Es decir, cuando tú te das cuenta que una fuerza política tan importante dentro de un partido como Movimiento Ciudadano, tal y como lo es Jalisco, ni siquiera es tomada en cuenta, ni siquiera es escuchada, porque una cosa es sentarse a platicar y hacer como que nos escuchamos. Y la otra, que es muy diferente, es hacer ejercicios de diálogo simulado para luego hacer cada quien lo que se le antoje. Entonces, yo desde hace mucho veo que esa es la ruta que se tiene en MC. Yo he sido, me parece, he sido, creo, poder hablar con la autoridad moral, un ejemplo de que se puede construir una tercera vía. O sea, aquí en Jalisco construimos una tercera vía. Hicimos posible la ruptura del bipartidismo en el Estado y hemos defendido a Jalisco, incluso en los proyectos electorales, en los que ya aparecía Morena. Sin embargo, lo que yo veo es que a nivel nacional, y lo he venido diciendo desde hace mucho, hay una circunstancia distinta. A mí no me pueden decir que somos una tercera vía nacional cuando ni siquiera fuimos capaces de postular un candidato en el Estado de México o en el Estado de Coahuila en la última elección. Imagínate que yo hubiera dicho en Jalisco que soy una tercera vía y no puedo postular candidato en el municipio de Guadalajara. Entonces, creo que hay cosas que no se han hablado con sinceridad, no se han hablado con respeto y con voluntad para encontrar una salida. Y por lo tanto, yo prefiero ya mantenerme al margen de ese tema. Respeto mucho a Dante. De verdad, le tengo un enorme aprecio y afecto. Es una gente a la que le debo mucho. Y por lo mismo, prefiero ya no tensionar. Pues ahí está, familia, lo que dijo Enrique Alfaro, pero obviamente esto ya llegó a niveles que pues nadie se imaginaba. Movimiento Ciudadano obviamente se encuentra bajo una gran presión por parte de la alianza, va por México, que a toda costa quieren que ese partido naranja se una a el frente amplio opositor de Claudio X González. Y el día de hoy, familia, pues Dante Delgado, después de este golpe que recibió de Enrique Alfaro, que sí dijo, ya no voy a buscar ser presidente de la república, pero se está pasando de rosca este señor, pues ahora lo vemos ya más molesto, más furioso y le manda un mensaje a todos los mexicanos. Dante Delgado, pues ya da a conocer su postura y también lo hace, fíjense nomás lo que es las cosas del destino, en el programa de Ciro Gómez Leiva. Despotrica y ojo, familia, tanto le pega una cachetada con guante blanco a Enrique Alfaro como a los opositores. Veamos el video, familia, porque esto, van a ver, se va a convertir en tendencia. Veamos el video. Es político en movimiento, en ebullición. Bueno, pues... Con los grupos electoralmente más fuertes del país. Morena, y es lo que tú llamas el bloque de los partidos tradicionales, sumaron 90 y... entre los dos, 98% de los votos, o 98% de los votos en el Estado de México, 95% en Coahuila, y lo que vemos, lo que lo vemos, es que esa fuerza está en un movimiento enorme por todo el país. Pero nada más te quiero decir que también vale la pena lo que opina la gente. Y la gente no quiere eso. ¿Qué gente, Dante? ¿Qué gente? La ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? ¿De dónde sale esa firmación? Bueno, a través de las encuestas, por eso son las encuestas. ¿Qué encuesta dice que la gente no quiere esto que se está viviendo? Ah, pues... Nosotros no podemos tomar decisiones solamente por emociones, por el hígado ni por el corazón. La mayoría de la gente no está respaldando a las fuerzas históricas o tradicionales. Pero están respaldando, pero sí a Morena. Respaldan a uno, respaldan al otro. Tomamos, Dante, tomamos el último dato. 98% de las personas que votaron en el Estado de México, votaron por Morena y sus aliados, por el PRI, por el PAN y el PRD. Bueno, claro... Si quitamos al partido... Perdón, ¿cómo no va a ser eso si precisamente la lista nominal es donde los ciudadanos pueden votar y tú estás sumando lo que votaron en uno y otro? Eso votaron. Pero si tú ves, la mayoría de la población no salió a votar, pero no nos vamos a... La mayoría de la población no suele salir a votar. ¿A dónde quiere ser ahora esta plática? No, mi pregunta, a ningún lado. Yo a ningún lado, yo te estoy haciendo preguntas. Por un lado te estoy explicando lo que dice la ley, y por el otro lado tú justificas... Yo no justifico nada. Tú dices, tú dices, la mayoría de los ciudadanos están en contra, y yo te digo, ¿de dónde sacas ese dato? La mayoría de los ciudadanos están en contra de que haya una coalición. La mayoría de la gente está en contra de que haya una coalición. En qué encuesta, dónde se publicó, en dónde está, danos el nombre, ya. Bueno, es que porque tenemos que... Si tú sabes que ahora las encuestas son un instrumento electoral... Siempre lo han sido. Son un instrumento electoral... Siempre lo han sido. No, son un instrumento electoral de comunicación electoral. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, mi pregunta es... Sí. Mi pregunta, regresando a la pregunta. Entonces, Movimiento Ciudadano no condiciona el apoyo a Xochitl. Ustedes van a un Consejo Nacional del Viernes. Por eso, pero lo que te estoy diciendo es que Xochitl no es candidata de acuerdo a los procedimientos que dicen que van a respetar. También, eso es... ¿Cómo vas a adelantar un resultado es faltarle el respeto por parte de ellos a todos los demás candidatos? Y es decir, que hay grupos de interés que desean respaldar una candidatura anticipadamente, que lo digan abiertamente. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Y mi segunda pregunta, Dante, y es para ti, después de escuchar, por ejemplo, largo aquí a Enrique Alfaro, es... ¿No se pueden equivocar en esta, Dante? ¿No se pueden equivocar? ¿Ustedes, Movimiento Ciudadano? No, no, no. En lo que hagan, en lo que decidan el viernes, en lo que decidan el 5 de diciembre, va a ser un... Si se equivocan, va a ser un error, creo que muy costoso. Bueno, espero que sea todo lo contrario. ¿Por qué no le puedes cancelar la posibilidad a las futuras generaciones de tener una viabilidad política al futuro? Eso lo entendemos. Cito un párrafo de Pascal Beltrán del Río hoy en su columna. Dice Delgado, lo publica hoy en su columna, dice, Dante Delgado no debe desconocer que el panorama que se está conformando es de una batalla sumamente enconada entre dos fuerzas. De por sí, una elección siempre presenta la disyuntiva de cambio de continuidad, pero en esta ocasión habrá elementos adicionales a considerar como autoritarismo contra democracia y voluntarismo contra institucionalidad. A eso me refiero con... no se pueden equivocar, decían lo que decidan, resuelvan lo que resuelvan. Bueno, por eso, lo único que puedo decir es que ahí, los que alentaron el vapor México, tuvieron 23 oportunidades de acreditar que ese proyecto era exitoso y fracasó. No, precisamente por eso. Si quieren insistir en que un ejercicio va a fracasar, si no se hace lo que ellos dicen, pues desde mi punto de vista va contra la natura. Lo que cuenta en esto son los resultados y no los han tenido así. La sociedad está planteando algo diferente. No quiere esa coalición. ¿Qué sociedad, Dante? Perdón. La sociedad nacional. ¿Cuál sociedad de dónde? ¿Tú quieres que la sociedad sea conducida por los periodistas? No, 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 no. Yo te estoy haciendo una pregunta. Tú lanzas una afirmación y no tienes cómo sustentarla. La sociedad no está de acuerdo con eso. ¿Qué sociedad? Y yo te vuelvo a preguntar, ¿a partir de qué dato, Dante? Eso es todo. A partir de qué dato. Te quiero explicar. Nosotros hemos hecho una encuesta de las más completas, tres estados, los más relevantes para la lista nominal y que van a tener elecciones, con 1.200 reactivos en cada estado, más una encuesta nacional, en donde eso que te estoy diciendo es lo que se refleja. Es una encuesta para ustedes. No la podemos ver nosotros. No la podemos ver. No, claro que la puedes ver. Con mucho gusto te la enseño. Lleva varias horas verla, pero con mucho gusto te la enseño, Sido. Ojalá. Pero no pueden decir ustedes que la sociedad solamente representada a través de lo que opinan los comentaristas, les pese a lo que traen. ¿Quién dice eso? Te leí una frase como un comentario, como base para hacerte una pregunta. Pues ahí está, familia. Y hay que darnos cuenta la presión que en estos momentos están ejerciendo los medios de comunicación. Esto que hizo Ciro Gómez Leiva lo hacen todos los planistas. Es decir, ¿de qué datos me estás hablando, presidente? La gente ama, la alianza va por México, todos la apoyan, cuando todos sabemos que es completamente falso. Eso que hizo Ciro Gómez Leiva lo único que nos demuestra es la hipocresía y cómo están cargando los dados para obviamente forzar a que todo mundo apoye a Xochitl Galvez cuando ni siquiera son los tiempos. Ella no es ni siquiera la candidata. Que no mamertos estos señores. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.